Maldito destino que nos ha separado La extraño en las noches, no puedo evitarlo La vida es muy cruel, vivir sin su amor Y estar separados, la vida no es nada Me siento muy solo, quisiera tenerla El amor que le tengo, no deja olvidarla Porque me la has quitado, maldito destino No es mucho pedirte, que regrese conmigo Es tuya la culpa, que no viva conmigo ¿De qué sirve quererla, si no gozo su amor? La vida es muy cruel, vivir sin su amor Y estar separados, la vida no es nada Me siento muy solo, quisiera tenerla El amor que le tengo, no deja olvidarla Porque me la has quitado, maldito destino No es mucho pedirte, que regrese conmigo Es tuya la culpa, que no viva conmigo ¿De qué sirve quererla, si no gozo su amor?